Paz y bien, hermanos. Jesús y los niños. Humilía para el domingo 25 del tiempo ordinario, en el ciclo B, escuchando este año el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, versículos 30 al 37. Se fueron de allí y atravesaron un galileo. No quería que nadie se enterase porque les iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los tres días, resucitarán. Pero no entendía lo que les decía. Y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Gafarnaúm y una vez que en casa les preguntó, ¿De qué discutíais por el camino? Ellos callaban. Pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Se sentó, llamó a los doce y les dijo, Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos. Lo abrazó y les dijo, El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Hermanos, el Evangelio de hoy tiene dos partes. La primera, la declaración que Jesús hace de su propia identidad, recalcando que su destino es la muerte. La segunda, algo que se refiere a toda la fronidad, y que debe plasmarse en la lección de un niño. Recordemos del domingo pasado el valiente y glorioso testimonio de Pedro sobre la identidad de Jesús. Tú eres el Mesías. Declaración a la que siguió como revelación y como un rayo fulminante la identidad que Jesús se atribuye. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianes, sumos sacerdotes escribas, ser ejecutado y resucitar intercedido. Primer anuncio de la pasión que hoy vuelve a recortarse. Jesús vuelve a decir, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Un anuncio que quedaría incompleto si el horizonte se cerrara ahí, pero no es así, porque el anuncio termina y después de muerto, a los tres días, resucitará. Ahora San Marcos nos hace de su cuenta una observación como si dijéramos que San Marcos se convierte en exegeta de los acontecimientos que narra y desafía a la comunidad que le escucha y hoy a nosotros cuando nos dice, pero no entendían lo que les decían y les daba miedo en preguntar. Un problema que el evangelista plantea a los psicólogos, a los teólogos, a los espirituales. No entiendo lo que me están diciendo, pero tengo miedo a preguntarte ¿Por qué intudio lo que me vas a decir? Hermanos, una de las enfermedades más peligrosas que podemos padecer es esta, el miedo a la verdad. Sobre todo cuando es el miedo a la verdad de nosotros mismos. Si no superamos ese miedo, no somos libres. Somos esclavos de nuestra cobardía. En definitiva, esclavos de nuestros pecados. Este miedo a la verdad hay que superarlo, saliéndonos, arrancándonos del ámbito de nosotros mismos y pasando al ámbito de Dios. Un ámbito que es tan diferente. La verdad de mí mismo me puede disgustar, me puede amargar y acaso puede aplastar mientras no la acepte. La verdad mía ante Dios no me destroza. Al contrario, ilumina, me da paz, me da consuelo, me da libertad. Es la liberación de mí mismo, la verdad ante Dios. Esa es la verdad del sacramento, de la reconciliación, que termina siendo un entrañable abrazo de Dios hacia mí. En esta situación, sin bien ni mejor lo que sigue en el Evangelio, gráficamente descrito por San Marcos. En el camino, iban discutiendo a quién, quién de ellos era el más importante. Al llegar a Cafarnaúm, en este viaje que Jesús hace evangelizando Galilea, a llegar a Cafarnaúm se supone que es en la casa de Simón, donde según San Mateo, Jesús parece que tuvo allí su residencia. Jesús les preguntó ¿de qué discutíais en el camino? Una pregunta familiar, normal, una pregunta que no es la pregunta inquisitoria de un tribunal. Y de nuevo San Marcos tiene un toco genial, la callada por respuesta. Dice, ellos callaban, pues en el camino habían discutido quién era el más importante. Hay silencios bonitos, de reflexión, de aceptación, de sintonía, que la vida requiere. Qué hermosos son esos silencios de acompañamiento o de interioridad con los cuales la vida se hace más vida, más densa. Pero hay silencios de compromiso, silencios de cobardía. Y los apóstoles con ser los apóstoles guardan silencio por cobardía. Habían discutido por algo guerril, más aún, pecaminos, absurdos en la comunidad de Jesús. ¿Quién de ellos era el mayor, el más importante? Es la mundanidad que quiere contagiar a la comunidad de Jesús. Hoy, hermanos, como es bien sabido, se quieren desenterrar silencios de la iglesia, silencios que ahora nos avergüenzan. Pero a lo mejor, hoy mismo estamos cubriendo con el silencio problemas problemas que nos afitan. Hoy puede resonar la voz de Jesús ¿de qué estáis discutiendo en el camino? Hoy toda la política es una pura discusión y la iglesia está agitada y hay una gran discusión que nos duele en el corazón, que nos hace sufrir. yo humilde predicador del evangelio por la imposición de la salida, no precisamente por los estudios bíblicos que haya realizado y en realidad. Y yo me pregunto, ¿no tienen nuestros pastores palabras más nítidas, más claras para el sencillo pueblo de Dios aunque nos puedan herir, aunque a lo mejor en ocasiones podamos disentir de ello? ¿El silencio es el silencio de la prunencia que lleva a la paz? ¿O es el silencio de la cobardía que ereja los problemas sanquilosados? Y ahora viene la escena del niño que es una escena divina. En aquel momento Jesús se sentó, no porque estuviera cansado del camino, se sentó como maestro. Porque quiere dar una lección soberana a los suyos que en aquel momento son los apóstoles y hoy somos nosotros. La lección que quiere dar Jesús se resume en esta palabra. Quien quiera ser el primero que sea el último de todos, el servidor de todos. Hermanos, ser el último de todos, el servidor de todos, me reconozcan o no me reconozcan, es la mayor dignidad que yo puedo tener en la iglesia. la mayor gracia que Dios puede darme, la mayor aspiración que yo puedo pedir si de alguna forma quiero imitar a mi Señor crucificado. y esta misma lección la quiso expresar el Señor con un gesto como en ocasiones hacían los profetas. Tomó un niño un niño de casa piensen en un niño de cinco o seis años a un niño que si algo es es por referencia a sus padres un niño que reclama pura protección y a este niño lo puso en medio como maestro. fijaos en este niño y aprended de él la lección y luego abrazó a este niño hermanos hemos llegado a un punto en que no se puede tocar a un niño esto tampoco es evangelio Jesús abrazó aquel niño con cariño era Dios el que lo abrazaba y entonces después de abrazar al niño dijo una frase de revelación el que acoge a un niño como este como este en mi nombre me acoge a mí y el que me acoge a mí no me acoge a mí sino al que me ha enviado esto es muy serio acoger a un niño en su impotencia es acoger a Jesús es acoger a Dios mismo el niño el Dios de infinito poder ese Dios en su impotencia está en un niño en una niña acoger a un niño es acoger a Dios respetar a un niño porque un niño ante todo nos infunde profundo respeto respetar a un niño es respetar a Dios un niño por su necesidad por su impotencia es el representante de Dios un día la iglesia se planteará si se puede bautizar a un niño a un bebé aquí está la respuesta Jesús respetó a los niños acogió a los niños en su comunidad y les dio un abrazo con inmensa apertura terminemos hermanos con una súplica sincera Señor Jesús que nos has mostrado el amor infinito del Padre enséñanos a respetar a amar y acoger a los niños como tú lo has hecho un beso un beso salando en un beso o o